El Nissan Leaf tiene un corazón ecológico, que es su batería eléctrica, que aúna los conceptos de movilidad y energía limpia. Entre ellos dos hace que surja el amor y por eso el corazón del Nissan Leaf tiene una constante vital en forma de skyline de la ciudad de Madrid. Todo lo que hemos realizado tiene que ver con la electricidad, una especie de analogía con un sistema circulatorio, un corazón, el impulso que puede tener el coche con un motor ecológico.